Tómame Hazlo conmigo una vez más Tócame este ratito nada más Úsame, saca tus ganas sobre mí Miénteme Di que me quieres, que me gusta Que me gusta Di que me extrañas, más me gusta Más me gusta ¿Qué necesitas de este cuerpo? Miénteme ¿Qué necesitas más de mí? Solo miénteme Si hasta te puedo perdonar Que me mientas otra vez Otra vez Otra vez Búscame Si aún te puedo conformar Déjame perder el miedo a terminar Muéstrame Moja mis labios con los tuyos Con los tuyos Junta mi cuerpo con el tuyo Con el tuyo ¿Qué necesitas de este cuerpo? Miénteme ¿Qué necesitas más de mí? Solo miénteme Si hasta te puedo perdonar Que me mientas otra vez Que me mientas otra vez Si tú me puedes perdonar Que me mientas otra vez Si tú me quieres perdonar Que me mientas otra vez Si tú me puedes perdonar Que me mientas otra vez Si tú me quieres perdonar Si tú me puedes perdonar Si tú me puedes perdonar Que me mientas otra vez Si tú me quieres perdonar Que me mientas otra vez ¿Qué necesitas más de mí? 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 Gracias.